hay ganas de ver un draw juega loquitas hay ganas o no hay ganas draw juega sufle punk coffee ok un juego bien de loquitas que creo que parece haber visto este juego en máquinas grandes pero es un viejo un viejo juego es un juego viejo quiero decir bueno vamos a ir para allá amigos pero antes tengo que agradecer a la loquita alan456 nutella que fue el que me donó y me pidió que vea esto es que cómo te va loquita soy señor tuyo del 2021 fue hace tanto tiempo amigo y siempre me haces reír con tus vídeos reacciones de dross y hay una que me hace ilusión que lo veas que trolazo el dedo juega de sufre punk coffee un abrazo y sigue así un abrazo a la distancia con un choque así de chotas que haga así y una buena buena apretada también amigo muchas gracias por esa relación loquita y aparte me recomendaste un vídeo muy épico que pero habían pedido antes antes me había pedido también pero bueno llegó el día yo ya que lo vamos a reaccionar lo vamos a ver vamos a disfrutar vamos a ver lo que es esta miniatura pero un segundo que pongo un grande acá y acá está la miniatura bueno por lo que veo ya la entrada mi cara tapa el puntaje que hay un fondo en puntaje así que cuando podamos play voy a poner más abajo abajo justo desde el puntaje sí porque lo que digo estar cómodo y no voy a molestar tanto debajo del puntaje supongo y si no me pongo arriba a la derecha porque sería una opción arriba derecha pero vamos viendo lo vamos manejando este bueno vamos para allá amigos pero es un vídeo cortito que salió hace bastante tiempo no está en el canal principal de dross de hecho fue resubido hace nueve años en otros canales así que nada amigos vamos a poner en grande vamos a disfrutar esto a pasarla bien a carlos de risa con dios y el dios pero jugando y nada vamos para ver si no me puse arriba a la derecha porque tapaba mucho si no esperen me voy a sacar la notación un abrazo muy grande a todas y a todos el juego que nos reúne en esta cita es nada más y nada menos que de hockey sobre mesa amigos algunos se conocen como hockey de aire sobre todo los que van a las salas recreativas irónicamente en vez de pararse frente a uno de esos maravillosos arcade clásicos deciden probar un juego de mesa que yo creo es el más popular después del pool entre los jóvenes que frecuentan estos sitios de cara a la introducción de paréntesis unas sentidas disculpas a todos los que amablemente elaboraron listas de juegos fáciles para recomendarme ya que shuffle pop café no estuvo entre dichas por favor entiendan que se me iluminó el rostro cuando lo conseguí navegando por google el otro día ya que hace 18 años que no lo había visto programado en el año 1989 casi de manera independiente con el señor christopher gross cuando tiempo no a dudas uno de los videojuegos clásicos más maravillosos y adictivos que yo tuve y tendré en los próximos 10 minutos el placer de jugar bien de buenas a primeras vemos un bar lleno de extraterrestres pero también algunos humanos aquí vemos a un humano a un humanillo de aspecto nerd hay un gordo con el pezón afuera en el rival más fácil de todo el juego es un cajuesto de izquierdo vemos a una mujer aquí en el medio entre ella y un motorizado de aspecto hostil vemos lo que yo creo sería el segundo rival más fácil del juego si es coja un oponente muy sencillo yo sé que la gente me va a decir que hice trampa así que vamos a elegir a un intermedio que y me perdonan pero es que han pasado 18 años insisto ha corrido mucha agua bajo el puente desde entonces creo era esta señora ok a ver me toca a mí el turno eso es como empiezo el la y decir tejo pero estoy seguro si es el tejo no historia para mí ok vamos a ver es imposible no me acordaba que tenía poderes psíquicos es imposible esquivar eso el primer score no bueno le juega bien la máquina porque tengo que ya le gané otra vez tengo que averiguar tengo que adivinar más o menos qué es lo que va a hacer a ver uy ahí otra vez me engañó yo este tipo de juego lo conocía como flipper creo o sea según recuerdo y según lo que puedo ver la pelota se desvía si yo llevo el pad de juego al extremo de la pantalla parece fácil de esquivar pero créanme no lo es che el bot juega resarpado bien ahí perfecto aquí anoté yo otra vez ajá ahorita van a ver lo que les digo ajá lo llevo para acá ¡ah! esta vez sí, esta vez sí ¡Ecole! ¡Toma! ¡Perfecto! llevo ventaja bien va 4-2 toma muy bien, muy bien oye, por fin, por fin a ver, a ver ok, esta vez ella no va a poder conmigo no, le está yendo bien ¡opá! uy, qué salame bueno, pero todavía llevo ventaja sí, por dos todavía le llevo una ventaja bien más ventaja todavía, le llevo a ver ¿a cuánto es esto? tres puntos de ventaja, exactamente ¡uh! como será ajá, esto es lo que yo les decía ven que a veces la pelota no se va el disco, perdón, no se va a donde uno cree ok ahí voy yo otra vez este es mi día ven, yo sabía que iba a pasar esa es de completar toda la barra, ¿no? eventualmente tenía que pasar a 15 puntos de cerro es un momento, de verdad y perdónen si a veces estoy un poco callado callado porque o sea, me tengo que concentrar o sea, este es mi video es, entendible está como los quita, droce ahí voy ¡eh, cole! ahí voy excelente muy bien, muy bien, muy bien ok, ok excelente por fin van a ver a Dross ganando un juego ¿sí? ya lo hemos visto como se la pone pero es posible esquivar eso digo, esquivar de estoy tan emocionado que ni siquiera quiero contar despegarle ojo que se acerca ojo que solamente está con un punto de diferencia Dross coño de la madre pero coño de la madre el primer coño a ver voy, voy, voy está empatado chaval, el Dross le venía sacando una re ventaja ¿cómo llegó a esta situación? coño, déjate anotar hija de puta ahí voy, ahí voy dale, no jodas eso es, eso es, eso es eso es según veo nada más falta un set de líneas claro, bueno era 15 a ver toma ojo de su madre o sea, faltan 5 puntos más y se define quién es el ganador coño, güey pero es un poco injusto porque Dross no tiene ningún poder ¿no? o sea, no hay ningún poder o sea, simplemente le va moviendo la mierda esa y la tiene que pegar al disco pero o sea veo que todos los enemigos entran un poder específico pero Dross no tiene ninguno voy a ganar voy a ganar 5 puntos más y se define quién es el ganador coño, voy a ganar voy a ganar voy a ganar voy a ganar es bien para entrenar esto alto tema, chavos para ir a correr para pegar a la bolsa no, no, es increíble para hacer ejercicio federal, ¿no? vamos 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 acá se da re pelea mira va perdiendo va perdiendo por un punto que estimas bien, 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 bien está en dos puntos por ahí gana, ¿eh? Es que es re injusto, esos tantos que le meten la IA, debe ser re injusto Fue buenisima la vida, el bot Bien, bien, esta a uno, feteja, esta a uno Se enoja Ok, el que mete aca, gol, gana, yo voto por dos, por Dross Yo estoy con vos Dross, no Coño 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 De su madre, lo sabía, coño lo sabía Coño de su madre, que se vayan a la recontraputísima mierda todos los huevos clásicos Coño Jajajaja Nunca lo vi tan enojado, boludo Nunca lo vi tan enojado, vamos a ver de vuelta, cuando pierde, cuando pierde Cuando pierde es épico, nunca lo vi así, boludo Nooooo Vamos a trabajar, escuchemos un poco la música Se viene lo épico, mira como se la ponen Nooooo Encima re boludo porque, por poco chaval Por poco y nada eh, perdió por esto chaval Coño 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 de su madre Lo sabía, coño lo sabía Coño de su madre Coño de su madre Que se vayan a la recontraputísima mierda todos los huevos clásicos Coño Lo Lo De lo mejor amigos, de lo mejor De lo mejor Voy a poner donde estaba Y acá estamos amigos, no más Acá estamos, vamos a leer algún comentario Ponemos like, obviamente que si Vídeo épico que no entiendo porque lo sacó Dross de su canal principal. De hecho, no entiendo por qué Dros sacó varios videos de su canal principal. El coño es legendario. Sí, eso sí. Total enojo que hasta ya empezó a sonar como adulto. Qué pena que nunca entendió el patrón. El pitido agudo era que ella lanzaría en dirección contraria a donde apuntaba el disco. El sonido grave significa que el disco iría en la dirección en que ella movía antes de lanzar. Lo más gracioso es que el port para IBM PC es una excepción. Maldito Spig. Ah, mirá. No sabía de eso. La gracia es que Dros lo hizo por puro humor. Imagina que si ganaba lo del final no existiera. Yo creo que si Dros ganaba lo iba a subir igual. Y festejando. Como lo hizo ya con ese juego de los... que es mi preferido. Es mi video de los Dros juegas, mi preferido. Es el que gana. Que es de vaqueros. Ese... Bloodshot. Algo así. Ese video es épico. Épico. Simplemente me encantó. Se convirtió en waligi. Es cierto, amigos. Es cierto. Se convirtió en waligi. ¿Qué carajo es esa simplificación? Ah, por el emulador de Android que tengo ahí. Bueno, nada más que decir, amigos. Video épico del Dios Dros. Si quieren que vea algo. Pueden hacer como esta loquita. También pueden dejarme el link. Pueden ponerme el título. Aunque ahora estos días voy a estar reaccionando mucho a las donaciones que me hicieron. Porque se me acumularon. Y se me acumularon un montón. Se me acumularon un montón. Y dije, no, no. Vamos a empezar a meterle a full. Así que nada, amigos. Estamos viendo próximamente de alguna que otra reacción. Si esto les gustó, me pueden poner like. Meteme el dedo así. Meteme el dedo y sacamelo. Así que así me gusta. Y nos estamos viendo próximamente. Como siempre acá en este canal, loquita. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!